Y sigue la cumbia, esto es la química perfecta Hoy, hoy, he venido a decirte, lo mucho que te quiero, lo mucho que te amo Hoy, hoy, ya no pude callar, y me vine a buscar así, con el corazón en las manos No puedo vivir sin tu teto, cajado de tu cuerpo, me hace falta, eres tú Tú no haces en mi desierto, la luz de la mañana, que está por mi ventana Mi vida es oscura, sin tus besos y caricia, yo siento que no he abandonado Me rompo este silencio y me trago mi orgullo, porque sé, que tú me amas ¡Ay, hombre! ¡Cumbia! Esto es Simba Hoy, hoy, he venido a decirte, lo mucho que te quiero, lo mucho que te amo Hoy, hoy, ya no pude callar, y me vine a buscar así, con el corazón en las manos No puedo vivir sin tu teto, cajado de tu cuerpo, me hace falta, eres tú Tú no haces en mi desierto, una luz de la mañana, que está por mi ventana Y yo, te amo, sin ti no puedo vivir Y, te extraño, que te tengo que decir No puedo vivir sin tu teto, cajado de tu cuerpo, me hace falta, eres tú Uno haces en mi desierto, una luz de la mañana, que está por mi ventana Mi vida es oscura, sin tus besos y caricia, yo sin ti no valgo nada Rompo este silencio y me trago mi orgullo, porque sé, que tú me amas Los Chairas, y química perfecta Ay, mi bebé, tierna, sin ti no puedo vivir Amo, mi bebé, tierna, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti, sin tus besos no vivo yo Yo quiero que vayas tú, mi corazón y mi alma irá Amo, mi bebé, tierna, sin ti no puedo vivir Amo, mi bebé, tierna, sin ti no puedo vivir Amo, mi bebé, tierna, sin ti no puedo vivir Yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero Verdadero, traicionero, mentiroso Ya irás Amame, quédeme, sin ti no puedo vivir Amame, quédeme, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti Sin tus besos no vivo yo Donde quiere que vayas tú Mi corazón y mi alma irán Amame, quédeme, sin ti no puedo vivir Amame, quédeme, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti Sin tus besos no vivo yo Donde quiere que vayas tú Mi corazón y mi alma irán Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero Verdadero, traicionero, mentiroso Yo no sé por qué te amo 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 ¡Suscríbete! 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 Amor secreto Amor secreto Que quema fuego lento Amor secreto Amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Enamorado de una amiga Amor secreto, el que te ama sin medida, amor secreto Corazón, que no entiende razón, se enamoró esta vez de ti, se enamoró esta vez de ti Y yo estoy, entre la espalda y la pared, ocultando este amor por ti Y tú estabas con él, es amor secreto, que quema fuego lento Amor secreto, procesión que va por dentro Amor secreto, enamorado de una amiga Amor secreto, el que te ama sin medida Amor secreto Yo soy Que locura quererte, como te estoy queriendo Me parece mentira, pero no me arrebiento Tú me vuelves tan loco, y lo peor soy consciente Que he caído en tu trampa, como el más inocente Me enamoré de ti, que me enloqueció tu piel y me arrodilló Al amor imposible Me enamoré de ti, que yo enferme de amor y me cerro por ti Y lo que no me olvides Que locura quererte, como te estoy queriendo Y si soy tu capricho, no me importa saberlo Me has metido en mi vida, que con su mente se baila Corazón peligroso, no me importa que amara Me enamoré de ti, que me enloqueció tu piel y me arrodillé Al amor imposible Me enamoré de ti, que yo enferme de amor y me cerro por ti Y lo que no me olvides Me enamoré de ti, que me enloqueció tu piel y que me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti, que yo enferme de amor y me cerro por ti Y lo que no me olvides Son los mejores J.R. Eso es tuyo, mami Conquetazo Tonta Como quieres que te quiera, que te quiera, si me tienes trabajando Tonta, tonta Por las noches ya no duermo en el trabajo, en el trabajo voy pensando Tonta Esa situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo Mamá me lo dijo una vez, dijo no tocaste Y ahora me dices, dijo bien, te lo buscaste Tonta Como quieres que te quiera, que te quiera, si me tienes trabajando Tonta, tonta Por las noches ya no duermo en el trabajo, en el trabajo voy pensando Esa situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no tocaste Y ahora me dices, dijo bien, te lo buscaste Y estás escuchando Química Perfecta Perfecta Tonta Como quieres que te quiera, que te quiera, si me tienes trabajando Tonta, tonta Por las noches ya no duermo en el trabajo, en el trabajo voy pensando Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no tocaste Y ahora me dices, dijo bien, te lo buscaste Nena no te quiero, me tenías todo el día trabajando, me gastabas el dinero Eres una tonta, nena tonta, redonda, super tonta Nena no te quiero, me tenías todo el día trabajando, me gastabas el dinero Eres una tonta, nena tonta, redonda, super tonta SONTAL 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 Dicen mis amigos que la vieron por ahí, en muchas discotecas bailando Que tengan cuidado que ella sabe dominar, esa chica es atrevida y me quiere enamorar Ella tiene novio pero no le importa nada, dice que de mí está enamorada Trato de esconderme de contra de una guarida, pero miren quien le está, esa chica de vida Peligrosa, esa chica tan sensual, me quiere enamorar pero sé que es peligrosa Peligrosa, esa chica tan sensual, me quiere enamorar pero sé que es peligrosa Peligrosa, esa chica tan sensual Que tenga cuidado, que ya sabe dominar, esa chica es atrevida y me quiere enamorar Ella tiene novio pero no le importa nada, dice que de mí está enamorada Trato de esconderme, de encontrar una guarida, pero miren quién está, esa chica atrevida ¡Peligrosa! Esa chica es sensual, me quiere enamorar Pero sé que es peligrosa ¡Peligrosa! Esa chica es sensual, me quiere enamorar Pero sé que es peligrosa ¡Peligrosa! Esa chica es sensual, me quiere enamorar Pero sé que es peligrosa ¡Peligrosa! Esa chica es sensual, me quiere enamorar Pero sé que es peligrosa Y esta chica se te pide, esta chica es peligrosa Cuidado que viene a la gente Y eso es, hasta las seis de la mañana Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me amanezco Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me amanezco Vaya preparando un seco chao, o preparen un levanta muertos Hasta las seis de la mañana me vacilo, hasta las seis de la mañana me amanezco Si me ven que yo ya estoy borracho, el baile me pone a mi contento Si me ven que yo ya estoy borracho, el baile me pone a mi contento Hasta las seis de la mañana me vacilo, hasta las seis de la mañana me amanezco Hasta las seis de la mañana me vacilo, hasta las seis de la mañana me amanezco Y báilalo pachanguero Oye Pepín Rodolfo Alfonso Hasta las seis de la mañana me vacilo, hasta las seis de la mañana me amanezco Yo no le rindo cuentas a nadie, nadie está pendiente a mi regreso Yo no le rindo cuentas a nadie, nadie está pendiente a mi regreso Hasta las seis de la mañana me vacilo, hasta las seis de la mañana me amanezco No soy como esos sacos largos, que tienen cara de descontentos No soy como esos sacos largos, que tienen cara de descontentos Hasta las seis de la mañana me vacilo, hasta las seis de la mañana me amanezco Química, química perfecta Y con ustedes, química perfecta y la perla colombiana Me muero por suplicarte, que no te vayas mi vida Me muero por escucharte, decir las cosas que nunca digas Más me cayó y te marchas, tengo la esperanza de ser capaz algún día De no esconder las heridas que me duelen al pensar Que te voy queriendo cada día un poco más Cuánto tiempo vamos a esperar Me muero por abrazarte, y que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte, y que me beses cuando despierte Acomodado en tu pecho, hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando Palabras que llegan a este pobre corazón Voy sintiendo el fuego en mi interior Me muero por conocerte, saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas, y vencer esas tormentas que nos quieran abatir Cerrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar de todo surgir Aparcando el miedo a sufrir Y nosotros somos la perla colombiana Inquímica perfecta Me muero por explicarte, lo que pasa por mi mente Me muero por intrigarte, y seguir siendo capaz de sorprenderte Sentir cada día, es el rechazo al verte ¿Qué más hará lo que digan? ¿Qué más hará lo que piensen? Si estoy loco es cosa mía Ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor Vuelvo a ver brillar la luz del sol Me muero por conocerte, saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas, y vencer esas tormentas que nos quieran abatir Centrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Que ser esa semilla Crear, soñar, dejar de todo surgir Aparcando el miedo a sufrir Y esto es La Nueva Cumbia ¡Gózalo! Yo me voy a bailar Me voy a bailar Yo me voy con rosa Con rosa a gozar Yo me voy con rosa Con rosa a gozar ¡Gózala! ¡Sabor, mami! Mira, 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 mira como bailo Mira, 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 mira como gozo Mira, 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 mira como bailo sabroso Sabroso Mira, 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 mira como bailo Mira, 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 mira como gozo Mira, 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 mira como bailo sabroso Sabroso Y allá en Calipas ¡Gózala, mi hermano! Oye Manuelito Alconero Yo me voy al baile, me voy a bailar Yo me voy con rosa, con rosa a gozar Yo me voy al baile, me voy a bailar Yo me voy con rosa, con rosa a gozar Mira, 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 mira como bailo Mira, 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 mira como bailo, sabroso, sabroso Mira, 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 mira como bailo Mira, 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 mira como bailo, sabroso, sabroso Y esto es el sabor Química Mercita ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven!